¡Música! Les presentamos el revolucionario colchón del que todo el mundo habla, Senso Exclusive, un colchón con ultra tecnología que va a conseguir que el descanso sea de verdad, no se trata de dormir, se trata de descansar con su capa viscolástica multi-air de poro abierto con mayor transpiración, núcleo HR, un material de alta resistencia y durabilidad del colchón, tratamientos antialérgicos, sanitarios y bacterianos. Si quiere adquirir este fabuloso colchón, llame al teléfono 900 730 101 y si no le gusta durante un año, le cambian el colchón. Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda siguen obsesionados con socavar la monarquía y enturbiar la imagen de la Casa Real. El rey emérito, don Juan Carlos, no está imputado por ningún delito, no tiene ninguna causa abierta en ningún tribunal y la Fiscalía se ha visto obligada a cerrar todas sus investigaciones sobre él artificialmente prolongadas en el tiempo por falta de pruebas. Don Juan Carlos, en una carta a su hijo, don Felipe, ha informado de su voluntad de seguir residiendo en Abu Dhabi, aunque con intención de viajar a España con frecuencia. Pedro Sánchez, a pesar de que no hay ningún recorrido judicial sobre don Juan Carlos, aprovechó ayer una conversación informal con los periodistas que le acompañaban a visitar las tropas españolas en Letonia para proyectar sombras de duda sobre la inocencia del emérito. Dijo que don Juan Carlos tiene que dar explicaciones sobre sus finanzas asegurando que no es de recibo las informaciones que hemos ido conociendo. También sus socios de Podemos se han revuelto contra la inocencia de don Juan Carlos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho en Televisión Española que la ley no es igual para todos. Esa es la peor noticia, desde luego, para los monárquicos, pero sobre todo para la democracia de nuestro país. Pero el comentario de Pedro Sánchez poniendo en duda la inocencia de don Juan Carlos no fue algo casual. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, se manifestó exactamente en los mismos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sí, entendemos que los españoles merecerían una explicación de todas las informaciones que hemos conocido a lo largo de este tiempo. Entendemos, por tanto, que obedece a una postura oficial que está empezando a transmitir el gobierno. Don Rubén, ¿qué le parece? Vamos a ver, yo he estado defendiendo la monarquía española y el ordenamiento constitucional actual en situaciones muy difíciles, incluida la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y he pagado peajes por eso. Pero una vez dicho eso, aquí hay una crisis de régimen en la que entra la monarquía y en la que, además de algunas explicaciones, incluido de por qué se está por allí en vez de estar aquí, yo lo titularía los grandes misterios que a mí me gustaría conocer y que me parece que nos vamos a quedar sin saber. O sea, me gustaría que lo explicara, pero mucho me temo que nos vamos a quedar sin saber. Empezando por 1975, esta salida del Sáhara, lamentable, en la que ni Franco todavía medio vivo, medio muerto, ni su papá que tenía los derechos dinásticos querían que eso sucediera. Y hubo allí una muy extraña negociación en la que incluso en el año 2012 la ONU sigue diciendo que somos los responsables de lo que pasa en el Sáhara y a día de hoy somos los responsables de lo que pasa en el Sáhara. Pero desde la monarquía española se ha presionado en esa dirección. Segundo, 23 de febrero de 1981. Que ahí, no sé este docudrama del ala oeste de la Casa Blanca o de la Palacio de la Montcloa, pero hubo esta película que la última era pura ciencia ficción. Pura ciencia ficción. Ahí pasaron toda una serie de cosas que no sé si el pueblo español llegará algún día a conocer y en el que se benefician determinados mitos. Tercero, la propaganda absolutamente complaciente con la Unión Europea que ha hecho la monarquía diciendo que ellos no se metían en política y que solo votaban en referéndum como la Unión Europea. Oiga, más política que la Unión Europea y que habernos metido la Unión Europea con una serie de mochilas que hemos tenido que pagar y con una serie de peajes para los españoles hasta en la sopa, hasta en la sopa, pues más política que eso, yo no sé dónde está. Entonces, sería otra de las grandes cuestiones de las que a mí me gustaría que diera explicaciones. Y luego ya hace casi 20 años también había y se sabía toda una serie de cuestiones que han denunciado una serie de periodistas en España que han pagado también un peaje que han pagado también un peaje de sus prácticas comisionistas. Entonces, yo creo que una parte de España una parte de España es consciente de que el señor Juan Carlos I ha tenido prácticas comisionistas. Entonces, como hay en otras partes de España. Pero al final, en el país de los tuertos, pues en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues a lo mejor ha sido un poco también eso la cuestión. Entonces, hay cosas, hay cosas que habría que reflexionar y si no, pensar y pues con toda la tranquilidad pensar en un nuevo tipo de magistratura, una jefatura de Estado que puede ser una jefatura de Estado vitalicia elegida por las Cortes Generales en sesión conjunta por una mayoría de tres quintos en la que el jefe del Estado tenga un derecho de veto efectivo en lo que ha fallado también y me gustaría que diera explicaciones de por qué no firmó la Ley de Memoria Histórica que era una enmienda a la transición y que yo defiendo que no la tendría que haber firmado pues una nueva jefatura de Estado con esas características, con un claro derecho de veto y con una moderación entre los tres poderes que el monarca actual tampoco ejerce. Es una oficina, no sé si de la la Oeste o de la la Oeste, pero es una oficina de la Moncloa. Don Rubén, me parece estupendo todo lo que usted ha dicho y usted tiene derecho a decirlo como ciudadano y como analista político. Lo que a mí me sorprende es que el propio presidente del gobierno ponga en cuestión a la jefatura del Estado de ese modo en un corrillo con periodistas. Eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención porque creo que es un desequilibrio institucional porque la opinión personal de cada uno y usted es muy razonable y prestando respetable y usted está en su derecho de expresarla pero el presidente del gobierno sembrar ante un grupo de periodistas sombras de duda respecto a la honorabilidad de la jefatura del Estado, del Rey Emérito, eso es lo que me llama... Por la debilidad que se ha dejado marcar también Felipe VI porque es él el que le correspondía haber hecho una serie de salvaguardas y de actuaciones claras. ¿Almodera usted qué opina? Yo a este respecto opino que hay una fiscalía que según Pedro Sánchez depende de quién depende que es quien decide archivar las actuaciones. A partir de aquí yo no tengo nada que decir si la fiscalía decide archivar la fiscalía decide archivar punto, pelota y final. Sí tengo que decir una cosa que lo que es sorprendente es el desprecio una vez más del Partido Socialista por boca de Pedro Sánchez en ese corrillo con periodistas y de Isabel Rodríguez después del Consejo de Ministros a las instituciones del Estado y voy a decir por qué me parece peligroso porque tenemos un gobierno en cuyo seno late una tentación totalitaria y cuyo finalidad pasa por el desprestigio de las instituciones estamos hablando de uno de estos casos por domeñar al poder judicial por criminalizar a la oposición y por si pueden cerrar el Parlamento como hicieron durante ese estado de alarma inconstitucional y donde vulneraron derechos fundamentales y que aprovecharon para aprobar leyes infames como la ley CELA por la puerta de atrás. Es que tenemos un gobierno que no respeta las instituciones. Si el señor Sánchez dijo que la Fiscalía depende de... ¿Cómo dijo él? ¿Y de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía? La Fiscalía que no se reflejara en la docu-serie dijo ¿Y de quién depende la Fiscalía? Pues es que resulta que es la Fiscalía quien ha archivado entonces este señor que está alargando por ahí. Claro. La Fiscalía no ha encontrado elementos para poder imputar a don Juan Carlos. Y si la Fiscalía ha tomado esa decisión y la Fiscalía o dicen ¿La Fiscalía de quién depende? Lo que pasa, doña Almodera, que la Fiscalía se ha permitido redactar un escrito diciendo como no encuentro argumentos para imputar a don Juan Carlos como no hay pruebas pero claro tengan ustedes en cuenta que algunas cosas pueden haber prescrito otras era cuando era inimputable como jefe del Estado pero yo no encuentro pruebas para imputarle pero si no hay pruebas pero dejo colgando así los puntos y aparte como si diciendo ¿Sabes? Don Javier es muy importante preservar la presunción de inocencia y si no de todo el mundo Pues la Fiscalía De absoluta No, no Pues la Fiscalía lo ha hecho de manera incorrecta No ha respetado esa presunción Bueno, claro pero es que ahora viene el Zasca que quería dar yo ¿Qué Fiscalía? La de la señora Dolores Delgado cuyos nuevos audios con Villarejo y el señor Garzón hemos conocido esta semana Claro Es que claro Esa Fiscalía De lo que estamos hablando no hay pruebas pero enredo Pero enredo sí que ha enredado Señor Bermejo ¿Usted cómo lo ve? Bueno Mi tocayo de mérito yo lo califico de golfo y crack Golfo porque claramente ha 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 evadido impuestos y se ha chuleado de todos nosotros se ha se ha hecho rico gracias a a todos nosotros y como bien dice el escrito de la Fiscalía no le podemos imputar porque todo lo que pasó hasta el 14 era inviolable y espero que ahora todos aquellos que van diciendo que no que no que es que solo es inviolable al sancionar las leyes no era para todo pero hay gente que lo va diciendo por ahí hay gente que va diciendo que no que no que es solo para las leyes espero que ahora les haya quedado clarito a los que dicen que no y lo que pasó del 14 hacia adelante pues regularizó pagó los 8 kilos esos y aquí y después por lo tanto un crack que hizo cosas en el pasado buenas hombre es que solo faltaba solo faltaba era el jefe del estado y y hombre solo faltaba que hubiera sido otro Fernando VII de esos otro felón y además nadie te obligó a ser rey te puso Franco ahí y podías haber dicho que no haber dejado a tu primo a tu hermana a su padre o quien fuera o sea que bueno solo faltaba que encima es que esos que van diciendo hostil hizo un gran por España para eso estaba dicho esto hay unas graves hay dos graves anomalías en nuestra constitución que son el artículo 56 y el artículo 57 del título segundo el artículo 56 que es el que habla de la inviolabilidad del rey que eso es algo que hay que eliminar es decir solo tiene que ser inviolable al sancionar los actos que le obliga al gobierno es decir firmar las leyes porque él no es responsable hace firma por firmar lo ha hecho el gobierno se lo pone delante y tiene que firmarlo eso es inviolable el resto no inviolable por lo tanto el artículo 56 habría que modificarlo y luego está el de la sucesión el 57 que dice que el heredero es el varón es claro prevalencia del varón esto ya pues huele a que apesta ¿cuál es el problema? que para modificar estos artículos como están en el título 2 se requiere que lo aprueben dos terceras partes del congreso es decir 234 diputados y al minuto siguiente se disuelven las cortes se convocan elecciones y los nuevos diputados tienen que volver a aprobar esto con dos terceras partes y someterlo a referéndum entonces claro ¿qué partido va a hacer eso? ¿disolver las cortes? pues hombre no no claro entonces Sánchez 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 tío lo tienes a huevo mira antes antes de disolver las cámaras un día antes de que te toque en el 2023 sometes esto a votación en el congreso con dos narices a todos los diputados les dices inviolabilidad del rey a hacer puñetas y lo de la herencia del varón a hacer puñetas y se va a aprobar porque yo creo que el PP ahí va a votar a favor porque es que si no vota a favor sería bueno es que ese partido ya ha dicho que no tiene solución pero vamos eso ya sería el acabose y aprovecha porque como hay que convocar elecciones pues te viene a huevo aprobáis eso y elecciones y luego las nuevas cámaras que vuelvan a votarlo y si y ya redondeamos macho porque la sociedad española el referéndum vamos o sea es que va a decir que sí porque esto es una puta vergüenza porque ya hemos visto lo que ha pasado un emérito golfo y una discriminación porque ahora tenemos dos herederas porque si hubiera ahora nace otro niño ¿no? tiene Leticia otro niño ese va a ser el rey las otras dos que las den como le pasó a a Elena y a Cristina ¿no? que por eso también se volvieron más golfas que su hermano ¿eh? ojo ojo así que Sánchez lo tienes a huevo macho bueno no hazlo en fin es su opinión es su opinión vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la feria más importante de memorabilia de carácter militar que se va a celebrar este próximo fin de semana en Madrid ahora les contamos si quieres que tu casa sea el lugar más seguro libre de virus bacterias y sustancias nocivas Bioenergy es la solución con su sistema de filtrado el más potente del mercado y su sistema de ionización conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza si tienes problemas de asma alergias EPOC mala circulación o descansas mal llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos además estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento si lo has oído bien un 50% Bioenergy mejora tu salud y la de tu familia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia hemos vivido etapas de confinamiento que nos han mantenido a todos encerrados en nuestro hogar con muchísimas labores que se nos acumulaban ocuparnos de los niños los deberes el teletrabajo la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-tianina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural pero si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural Este fin de semana en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid se celebra la feria del coleccionismo no solo militaria Se trata de la mayor exposición y bolsa de compra venta e intercambio de todo tipo de artículos y recuerdos militares uniformes cascos medallas libros documentos fotografías maquetas juguetes banderas y además exposición de vehículos militares de época grupos de reconstrucción histórica asociaciones y hermandades de veteranos de las fuerzas armadas y galería de Airsoft para los más pequeños una muestra en homenaje a la vida castrense y al espíritu de las fuerzas armadas organizada por la fundación Don Rodrigo Don Alfonso Ruiz de Castro es el vicepresidente de la fundación Don Rodrigo Don Alfonso muy buenas noches Gracias por acompañarnos Gracias a vosotros Cuéntenos este fin de semana sábado y domingo el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde ¿Es así? Así es efectivamente ¿Qué nos vamos a encontrar en la edición de este año? Bueno pues como novedades vamos a llevar un BMR un blindado medio de ruedas que es un medio pesado del ejército español que fue dado de baja y lo hemos recuperado nosotros para rodajes de películas y bueno van a poder los más jóvenes y los no tan jóvenes se van a poder subir a él hacerse fotografías por un pequeño donativo de 5 euros que va para los fondos de la fundación para poder restaurar otras piezas similares Además de vehículos ¿qué más encontraremos? Pues hay lo que son los grupos de reconstrucción histórica que los hay desde los romanos pasando por vikingos medievales guerra napoleónica guerra civil segunda guerra mundial y hasta Vietnam y luego lo que son las asociaciones de veteranos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues que vienen desde la guardia civil infantería marina operaciones especiales paracaidistas e incluso los cabos primeros han hecho una asociación y también van a estar presentes junto al Villa Viciosa 14 que también van los veteranos Hay también una galería de Airsoft ¿en qué consiste? Pues a cargo de AK-47 que es una de las revistas especializadas en el tema de Airsoft lo que hacen es que cada seis meses aprovechando la feria no solo militaria montan una galería de tiro totalmente segura donde se prueban las últimas armas del mercado entonces lo mismo los que más disfrutan son los chavales los más jóvenes pero bueno también los mayores también hacen sus pinitos también sí luego lo que hacen es un concurso y el que saca una mayor puntuación pues gana una de las piezas que han podido probar Ustedes llevan ya muchos años organizando esta feria ¿a usted qué impresión le da? ¿Cuáles son los elementos que más llaman la atención de la gente cuando la visitan? Bueno pues por eso es por lo que nosotros cada seis meses intentamos nos estrujamos el cerebro en ver qué es lo que pueden necesitar o qué quieren ver cómo mejorar la edición con respecto a la anterior efectivamente entonces pues bueno la verdad que no es fácil porque cada vez hay más competencia en el tema de buscar vehículos cada vez cuesta más conseguirlo los tenemos de fuera sobre todo de Inglaterra ahora con el problema del Brexit pues también para nosotros es un hándicap porque ha subido todo lo que es el transporte y bueno pues con los grupos de reconstrucción histórica también nos ponemos en contacto con ellos a ver quién da más por así decirlo el tema ahora de los tercios de Flandes se está pegando bastante hay unas cuantas reconstrucciones en Lerma en Jaca que están también atraen bastante público y luego con el tema de los colectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado de veteranos pues lo mismo vamos incluso poniéndonos en contacto con pequeños colectivos animándoles oye porque es lo mismo que no han hecho los del Villaviciosa 14 que se juntan todos hacen comidas hacen el día la patrona que dan ahora son gente que ha estado que igual hace 20 o 30 años que no se ven y bueno la verdad que ahora mismo pues el Facebook y el WhatsApp y eso ayuda bastante a encontrar a viejos compañeros de la Mille No debe ser fácil eso de superarse año a año porque yo que me suelo asomar a todas las ediciones del No Solo Militaria he llegado a ver desde aviones ahí metidos en los que uno se podía subir hasta un carro de combate un tanque con toda su artillería en la mismísima puerta de la exposición Pues sí por eso es por lo que intentamos tenemos una serie de colaboradores que también nos van ayudando que nos van dando ideas que nos van diciendo cómo mejorar la Feria Militaria una de las cosas que se hará seguramente en el futuro será un concurso de uniformes donde los que vayan se harán varias categorías uniformes por ejemplo reproducciones y uniformes originales ya se está haciendo en otras ferias tanto internacionales como nacionales y la verdad que bueno es bastante interesante y un aliciente porque también el que tiene un uniforme pues puede coger y lo puede enseñar y lo puede mostrar e incluso puede optar a llevarse un premio No solo militar es sobre todo un punto de encuentro para coleccionistas ¿hay una gran afición al coleccionismo de memorabilia militar en España? Pues en relación con el resto de Europa tristemente no ya sabes que en España todo lo que tiene relación con lo militar por desgracia pues no no está tan tan bien visto tan valorado ¿Los reyes quiénes son los ingleses? Los ingleses bueno ahora mismo por ejemplo los que nos están dando un un ejemplo de patriotismo es Ucrania sin lugar a dudas Ucrania pues se ha volcado y ¿por qué? porque allí desde pequeñito están mamando están mamando el concepto de patria de nación de ejército y aquí no aquí desde pequeñito pues mil y caca Ya no pero me refería a que quizás los ingleses son los más aficionados al conservar coleccionismo y elementos de carácter militar ¿hasta tipo de cosas? ¿O quizás hay más países? Sí los anglosajones efectivamente han sido un poco por los pioneros y los que han ido conservando y teniendo las colecciones más importantes pero aquí al final caballero poderoso caballero don dinero y han sido desbancados precisamente por Estados Unidos Estados Unidos tiene las mejores colecciones que hay suelen acudir lo que es a a todas las subastas internacionales que hay y están muy picados con japoneses que los japoneses también 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 pegan fuerte y los rusos que también hay una serie de grandes fortunas que han ido recopilando material es curioso que cuando cayó la Unión Soviética los mejores museos que había por ejemplo relacionados con la Segunda Guerra Mundial fueron desvalejados o sea fueron vendidos en el mercado negro y entonces lo que están intentando hacer lo mismo que los japoneses es recuperar su patrimonio los rusos lo que están haciendo es intentar recuperar parte de los fondos que había en esos museos tan importantes y que al final acabaron en otras colecciones de fuera de Rusia el coleccionismo militar en contra de lo que muchas personas puedan pensar no está politizado resulta que hay aficionados mayores pequeños hombres mujeres de una ideología de otra y no tiene nada que ver con la política si además hay importantes coleccionistas que vamos no vamos a decir aquí los nombres porque sacaríamos los colores a más de uno que por ejemplo son abiertamente se han de declarado de izquierda pero no por ellos solo coleccionan temas republicanos por ejemplo o temas de la Unión Soviética sino que también coleccionan temas nacionalsocialistas o temas del ejército nacional o de falange o sea que la verdad que no tiene nada que ver sí que habrá gente que por un tema ideológico solo coleccione determinadas piezas pero la mayoría lo que realmente le llama la atención es encontrar esa pieza que el resto de coleccionistas no tienen y es un poco pues como el coleccionista de cuadros imagino que hay gente que solo colecciona un determinado pintor pero hay otros que no que lo que hacen es que le dan a todos los palos por así decirlo sí pero usted sabe don Alfonso que claro una cosa es coleccionar cuadros y otra cosa coleccionar a lo mejor banderas de un carácter militar con un contenido político que aquí en España es muy fácil que a uno le acusen este es un facha porque tiene una bandera de determinado régimen no dentro de ninguno en concreto sí es más hay mucha gente que lo que está vendiendo son parte de colecciones que no están bien vistas y precisamente es por eso porque por ejemplo el marido lo tiene colocado en su salón y en cuanto ha venido dos visitas molestas y le han hecho cualquier observación al respecto y tal pues bueno pues la mujer ha cogido y ha dicho oye mira que esto mejor aquí por eso hay algunos que tienen lo que es su propio búnker tienen su cuarto cerrado donde no entra la visita así que eso lo enseñan solo a los amigos realmente que tienen sus mismas aficiones deben ser muy impresionantes algunos de estos búnkers sin lugar a dudas sí, sí, te lo aseguro somos en España respetuosos con nuestro pasado con nuestras gestas históricas militares de la historia y conscientes de que somos herencia de todo eso pues por desgracia no yo he conocido desde pequeñito el Museo de Méndez Núñez mi padre nos llevaba a los cinco hijos a ver a enseñarnos la historia y bueno pues yo el día que se fue el Museo de Madrid que en teoría iba a ir a Toledo pero tardó tardaba tardaba hasta tres años hasta que efectivamente hicieron luego las obras y ahora mismo yo voy al Museo del Ejército de Toledo y de unas cuantas veces y se me cae el alma a los pies primero porque esta es un desbarajuste o sea tienes que ir prácticamente como no vayas con guía de repente estás en un siglo o pasas a otro para ver una una armadura completa tienes que ir a varias vitrinas o sea no hay ni siquiera está muy minimalista todo unos grandes unas grandes vitrinas para poner tres piezas entonces con la de fondos que hay que están guardados en los sótanos pues realmente es una pena es una pena por eso porque a nosotros nos pasa que he acompañado a algunos de los mejores coleccionistas de militaria estadounidenses o australianos anglosajones en general y han ido a ver el museo de Toledo y se han quedado decepcionados ¿por qué? porque te vas al Imperial World Museum o te vas a cualquier museo un poquito importante en Bélgica en Francia en Alemania y no tiene nada que ver lo que sé los fondos que hay expuestos ni la manera ni el cariño ni como parece que nos averrozamos totalmente de nuestra de nuestra historia y es triste pero es así se ve en los libros de texto los libros de texto de los chavales más jóvenes ya no tocan ni a los reyes católicos eso sí les dicen su comunidad autónoma según cada una respectivamente a rimar el asco a su sardina entonces al final es eso no saben historia y ya sabes que el que olvida la historia está condenado a repetirla por desgracia efectivamente la ley ya lo saben no obliga a los niños a estudiar a los reyes católicos don Rubén Tampoleo ya está escuchando a don Alfonso estamos relacionando los conceptos coleccionismo militar con respeto a nuestro pasado a nuestra historia y el concepto de patriotismo no sé qué combinación saca usted de este cóctel pues que precisamente con todo eso creo que es el momento de hacer una gran reivindicación no sólo con el museo de Toledo que yo he visitado y estuve allí muchas horas sino que nos hace falta un museo naval y un museo de la aviación en ese sentido lo que se hizo con el príncipe de Asturias fue una decisión errónea se tendría que haber preservado como museo en vez de venderlo como chatarra y haberlo ubicado en nuestra costa española junto a otras unidades eso ya no tiene solución pero como ahora mismo y con el programa S80 tan tardío se van a retirar se terminan de retirar otros tres submarinos S70 ahora se ha retirado el Mistral y se va a retirar el Tramontana pues debieran exponerse en alguna parte de la costa española debería difundirse y debería de facilitarse entonces eso es una cosa real es una propuesta real que debería materializarse por parte de nuestro Ministerio de Defensa y deberíamos tener efectivamente un buen museo con nuestra aviación también que sería muy útil yo creo que sería la forma de complementar en otros dos lugares de España uno naval con materiales como este submarino en vez de venderlo ahora como chatarra y con otras réplicas que se pueden hacer y otro de la aviación ¿Qué opina don Alfonso de esa iniciativa de don Rubén que fuera el propio Ministerio de Defensa quien jubilara el material bélico de ese modo? Pues en ese sentido bueno el que está muy bien es el y es un referente es el Museo de Cuatro Vientos la verdad que tiene unas piezas únicas relacionadas con la aeronáutica española el Museo Naval de aquí de Madrid está también bien pero efectivamente lo que dice lo que falta es una pieza grande que sea visitable que la gente pues como en Estados Unidos que te puede subir a un portaaviones te lo enseñan de cabo a rabo puedes luego tomarte allí una hamburguesa puedes comprar unos recuerdos en la tienda y bueno pues en ese sentido hay una envidia sana por Estados Unidos por Inglaterra y bueno por el resto de Europa es que ya suele decir Museo Naval de Madrid pues sí claro es así claro eso tendría que estar en donde tenía que estar y con una buena pieza efectivamente y el Museo Naval que tenemos en Madrid efectivamente está muy bien es realmente bonito está muy cuidado hay que reconocerlo pero efectivamente nos faltaría ese como en Nueva York que uno puede visitar un portavión intrépido efectivamente doña Almudena ¿usted qué opina? bueno yo estaba escuchando atentamente porque lo confieso que no entiendo gran cosa pero quería hacerle dos preguntitas en primer lugar y con respecto a la exposición de este fin de semana ¿cuántas visitas suelen recibir a lo largo de una edición de no solo militaria y luego la segunda porque hemos hablado de no solo militaria pero quería preguntarle para que nos cuente ¿qué es la Fundación Don Rodrigo? pues me alegro de las preguntas que me haces solemos juntar entre 4 y 4.500 personas entre el sábado todo el día y el domingo hasta las 3 la mayoría pagan su entrada que es una entrada donativa gracias a esa entrada es con lo que se puede pagar lo que es el recinto y llevar los vehículos las asociaciones de veteranos van gratuitamente las asociaciones de reconstrucción histórica lo mismo y hay bastante gente que acude vamos que no que no paga la entrada los niños los niños efectivamente para que las familias se aprovechen y bueno yo siempre lo digo cuando viene una familia numerosa vamos me pone la sonrisa de oreja a oreja y bueno muchas veces incluso hacemos la vista gorda porque viene uno que es más alto que yo y dice 12 años 12 años bueno sí sí has tomado buenos petits pero bueno la verdad que es eso una de las cosas más bonitas que hay que nos sucede cada 6 meses y me incluyo yo personalmente es que hay un montón de amigos que nos vemos exclusivamente en las ferias ¿por qué? porque aprovechan el viaje el fin de semana engañan muchas veces a la mujer a la parienta a la compañera y le dicen bueno vamos a ir a Madrid y bueno vamos de compras y eso pero bueno luego nos acercamos hay un ratito la pueden dejar en la casa de campo en el lago si hace buen tiempo y bueno pues ellos se cogen y se escapan se escapan a comprar cosas de su afición la otra pregunta que me hacía la fundación don Rodrigo es para el estudio y la conservación de la historia militar española y europea es una fundación sin ánimo de lucro que no tenemos ningún tipo de subvención y que surgió porque nuestro padre era un gran coleccionista él viajaba mucho viajaba a Alemania viajaba a Francia y él que a la viaje que hacía pues en lugar de traernos el juguetito que les traía a los niños pues él nos traía una pieza de militaria que bueno pasaba a engrosar un poco la colección de la familia cuando mi padre murió pues la familia decidió que pues haríamos una fundación en este caso se llama don Rodrigo dedicada a un hermano nuestro que falleció también un gran coleccionista y de ahí surgió el tema de la fundación y empezamos a ver qué era lo que faltaba en España nosotros viajamos mucho por toda Europa vamos a museos vamos a ferias y entonces empezamos a decir qué bonito sería pues la feria que hace que vamos nosotros a Inglaterra o que vamos a a Bélgica que nos pegamos una paliza de 1700 kilómetros pues qué bonito sería que tuviéramos la posibilidad de en España tener algo parecido es la quincuaj la 56 que yo me lío con el quincuajésimo sexta efectivamente con lo cual quiere decir que llevamos ya unos cuantos años normalmente hacemos dos dos anuales alguna vez hemos llegado a hacer tres pero también hay que restar las tres que no se han podido hacer por la pandemia nosotros empezamos al principio en una discoteca que nos dejó un amigo gratuita no se cobraba nada luego las siguientes fuimos a hoteles una pequeña sala primero cogíamos un saloncito luego cogíamos dos luego cogíamos tres hasta que vimos que efectivamente que la gente respondía tanto los expositores como los que acudían a verla y bueno pues empezamos así hasta que al final hemos acabado en el palacio en el pabellón de Cristal y con cuatro mil personas y con un montón de gente don Juan Carlos no sé si quiere aportar algo bueno yo es que como soy un enamorado de la historia militar y no leo otra cosa mis libros son solo de batallas campañas y cosas entonces disfrutará usted si se acerca este fin de semana así que nada yo quería preguntarle a don Alfonso que seguro que también es un apasionado de esos temas ¿no? entiendo ¿qué le parece usted realmente el despliegue que ha hecho Putin en Ucrania es realmente lo considera usted eficaz o cree que ha fracasado en ese despliegue para invadir un país tan inmenso como es Ucrania bueno a mí la verdad que no me gusta meterme en charcos políticos innecesarios innecesarios realmente yo creo que la gente los europeos estamos engañados pensábamos que iba a hacer una una blitzkrieg una guerra relámpago pero yo creo que está demostrando que no que en realidad no le interesa lo que le ha interesado es cercar Kiev cercar Mariupol y seguir conquistando el resto de de Ucrania con lo cual yo creo que que vamos que va a ser una una guerra por desgracia a largo plazo ellos creo que si se han metido van a ir a por todas y bueno pues yo es una personalmente lo que lo que opino lo que pienso muy brillante análisis y mucho mejor que yo estoy totalmente de acuerdo no hay nada como preguntar alguien que sabe estoy totalmente de acuerdo don Alfonso Ruiz de Castro vicepresidente de la fundación Roden Rodrigo le deseamos mucho éxito en esta nueva edición la 56ta edición de no solo militaria ya lo saben ustedes pabellón de cristal del recinto ferial de la casa de campo el próximo sábado y el próximo domingo desde las 10 de la mañana el sábado de 10 a 20 horas el domingo de 10 a 15 para toda la familia hombres, mujeres, altos, bajos mayores, pequeños para disfrutar del coleccionismo militar vehículos en los que pueden subirse uniformes que pueden ver recreaciones históricas libros cascos banderas chapas tvs de todo encontraron mucha suerte con esta edición y muchas gracias por venir a contactarnos muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo don Juan Carlos Bermejo gracias también por habernos acompañado esta noche muchas gracias al mudena negro por estar con nosotros encantada gracias Rubén Tamboleo por acompañarnos gracias también a todos ustedes ya les hemos hecho la recomendación para el fin de semana la que les hacemos ahora es para ahora mismo les dejamos con la película esta noche Apache un western protagonizado por Borlán Caster que nos narra las peripecias del gran jefe Jerónimo que tiene que verse obligado a abandonar sus tierras después de años de sangrientas luchas contra el ejército y los colonos pero el más orgulloso de los guerreros de su tribu resulta que no está dispuesto a abandonar tan fácilmente es el encarnado por Borlán Caster y es el que decide plantar cara a la caballería de una manera más que ingeniosa disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables